Hola guapas y guapos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Ondita Más. Bueno, primero os pido disculpas porque sé que llevo casi no sé cuántos días sin subir vídeo. La verdad es que estoy teniendo ahora muchísimo trabajo, pero muchísimo, muchísimo, adiós y que no me fallo. Yo encantada. Y entonces, bueno, pues al llegar estoy como un poquillo más cansada y me cuesta un poco. Ya no puedo subir diariamente como subía antes porque, bueno, pues estoy un poquito cansada. Eso no significa que yo deje de subir vídeo. Subiré vídeos cada vez que lo creo oportuno y cada vez que tenga unos minutillos libres, ¿vale? Eso quería dejarlo claro porque sí que es verdad que me preguntáis, aunque esté dos o tres días o cuatro sin subir vídeos, me preguntáis si me pasa algo, que me está pasando. No me pasa absolutamente nada, os lo digo de verdad. Es solamente el trabajo que estoy muy ocupada y, bueno, pues llego bastante cansada. Así y todo, como quiero continuar con el canal y quiero ir subiendo vídeos de vez en cuando, lo que os traigo para hoy es un haul de temporada de Zara de una ropita que me he comprado, cosas que ya sabéis, pues me han gustado bastante. Os las quiero enseñar porque luego sé que muchas de vosotras, bueno, pues vais a ver los enlaces y eso para ir a escoger pues algunas de las prendas que yo os enseño. Vamos a comenzar que tampoco quiero hacer eterno este vídeo. Vamos al canal. Lo primero que me he cogido ha sido este top que estáis viendo aquí de punto. Es monísimo. Os voy a dejar un clic para que lo veáis como queda mientras yo voy hablando. Este top de punto sé que viene en conjunto con la chaqueta, que es igual en azul celeste también como este. ¿Qué pasa? Que yo no me he cogido la chaqueta. Me daba la sensación de que la chaqueta era como, le voy a dar la vuelta para que lo veáis, es monísimo. Me daba la sensación que la chaqueta como que me hacía un look, un outfit así como muy clásico y a mí me gustaba como un poco más modernito, o sea, más rollo que me lo voy a poner a lo mejor con una chaqueta de cuero. ¿Me entendéis, no? Porque yo le quería dar ese rollo porque es verdad que luego sales por la noche a cenar o a tomar algo y en los sitios donde vais, pues sabéis que hace calor, pues yo me lo quito y ya está. Pero a mí la chaquetilla, no sé, me daba un rollo clásico que la verdad no me gustaba demasiado. Entonces me lo compré, he visto que viene mucho estampado así con las frutitas, con las margaritas. Este cuesta 17,95 y bueno, tiene el elástico este y me llega a mí justo por la cinturita un poco más cortito y queda monísimo porque además es bastante elástico. En segundo lugar, me compré unos leggings porque a mí los de Zara de Polipiel es que me encantan, de verdad, me encantan como quedan porque es verdad que los he comprado a lo mejor en alguna que otra tienda, ceden muchísimo y al final es como que no tiene nada que ver al pantalón que me había comprado en un principio y los de Zara me salen genial, la verdad. Y es que encima estaban súper bien de precio para ser de nueva temporada. Bueno, esta es la talla M, que serían estos con, bueno, pues el botoncito, como veis ahí, quedan súper justitos, súper justitos y luego aquí al final quedan un rollo, no es campana, pero es como recto, ¿sabéis? O sea, tienen como un poquito de campana que no queda muy, muy, muy estrecho, pero queda así como rectito al final. Son súper bonitos, me han gustado mucho, se adaptan muy bien y bueno, os voy a decir una cosa. Yo pensaba, ya verás, ahora estos cuestan 22,95€, que no os lo digo, están muy bien de precio, no sé si lo veis también en marrón. Os digo una cosa, yo pensaba, digo, ya verás como ahora ya la Polipiel para primavera y verano, madre mía, pero si vienen un montón de cosas. Me he comprado otra cosa más de Polipiel que ahora os voy a enseñar y sobre todo me lo he comprado en negro porque como ya también tengo otro de Polipiel en marrón y los quería así como ajustaditos para, bueno, pues cositas como el top de punto que queda muy bien con el top de punto así más cortito, con más cosas que tengo cortas, pues bueno, por 22,95 estábamos. Luego me he comprado una camiseta súper básica y que estaba también genial de precio y es esta que estáis viendo aquí. Mirad qué mona, es súper básica, no es larga del todo, tenía un precio genial. Estaba a 5,95, no llega a los 6€, os voy a poner un clic para que veáis cómo queda, se ajusta también muy bien y con cualquier cosita, de verdad, te arregla cualquier look porque no sabes qué color ponerte y tienes dudas, este camel es que siempre queda absolutamente bien con todo, con Polipiel, con pantalones de pizas, con faldas, con vestidos, con petos, con pichis, con lo que os dé la gana. Queda muy bien con las faldas de Polipiel, con una falda de Polipiel que yo tengo también marrón, así que es como midi, con un cinturón, también queda monísima y por 5,95 digo un básico de esto. Bueno, me he comprado un jersey que me he enamorado de él, o sea, lo vi en la página web y dije, esto tiene que ser lo mío, o sea, me da igual, como no encuentro la tela, me muero, me voy a buscarlo a donde sea, pero el jersey este tiene que ser mío, es un jersey de punto, que es este que estáis viendo aquí, es mega precioso, uno de verdad, o sea, es que me ha encantado, me ha encantado. Es en color blanco, tiene como estáis viendo este cuello que es como de encaje, como si fuera así de puntilla, es tan bonito, de verdad, me encanta. En beige, este tiene un precio de 29,95, yo me he cogido la tela M porque quiero que me quede así como muy oversize, como muy sueltecito. Mirad la manga, es súper bonito, es como una manga así como de murciélago y luego se estrechan los puños. Estaréis viendo, os voy a dejar un clip por aquí para que veáis cómo queda. De verdad que de todos los jerseys que yo he tenido de punto durante mucho tiempo, o muchos años, creo que este es el que mejor me queda y cuando me lo he probado, o sea, es que me ha encantado. Es que se sale de lo normal, además son mis colores favoritos, el blanco y el tostado. Os lo voy a acercar, bueno, no, que quema así mucho la luz, pero mirad qué bonito es, os lo voy a enseñar por detrás. ¿Veis? Se ajusta aquí con dos botones. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me ha gustado y además es que no pica, no sé, es como mi jersey ideal. Otro básico que no podía dejar pasar, y yo creo que tenemos que tener todas en el armario, de verdad. Ahora para primavera, verano o para invierno, es que da igual, pues con una chaqueta y ya está. Es este body de canalé, tan bonito, que cuesta súper barato, tan básico. Y es este negro, pero de verdad, o sea, es que queda súper bien. Mirad, lo tengo así dado la vuelta y todo porque ya me lo he probado. Lo voy a sacar para que lo veáis así, esperad que le voy a dar la vuelta. Porque es que ya me lo he probado, me encanta cómo queda, qué bonito, qué elástico y con lo que queráis, claro, también. Costaba solo, a ver, creo que eran 12, ¿no? Sí, 12,95 hasta abajo, no tiene botones ni nada, o sea, que es que no molesta en absoluto. No tira tampoco de arriba, fijaos que yo tengo bastante pecho y es que no me tiraba nada. O sea, porque es verdad que hay algunos bodys que es que no me los puedo poner porque me tiran de abajo y es que me aplasta el pecho y es que se queda fatal. Bueno, pues no, súper elástico, súper gustosito, no sé si lo había en otro color. Yo me he cogido la ML, cómo no, y ya está, por 12,95 lo podéis encontrar. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero para mí los slouchies son mi perdición. O sea, creo que quedan alucinantes. O sea, yo solamente tengo uno en marrón, el que me he comprado hoy y otro que me voy a comprar que es como un pastel, un malva, súper bonito, violeta, como clarito, precioso que he visto. Lo que pasa es que como que todavía no me he atrevido porque digo, mira, todavía no hace tan buen tiempo. Más adelante me lo voy a comprar. Esta vez me lo he cogido a Quiero, los slouchies. Quedan súper bonitos estos que han sacado ahora de nueva temporada. Estos me han costado 25,95, que dentro de los que hay, de verdad, no es nada caro. Me gustan mucho con rotos. Os los voy a enseñar así. A ver, os voy a poner un clip por aquí porque me los he probado para que veáis cómo quedan de culo y todo. Es que me gustan mucho porque son anchitos, pero no sé. Es como que hacen una forma muy femenina. Me gustan mucho. Bueno, pues van así rotos, que a mí me gusta llevar mucho pantalones rotos, así como desgastadillos y tal en verano y en primavera. Luego llevan esto, como veis, dobladito aquí, que con los zapatos de tacón. Ya me los he probado para hacer eles y me ha encantado cómo quedan. Y mirad, esto mismo, este mismo, con el body, este queda con unos zapatos de tacón negro. De verdad, guapísimas, eh. Me encantaría si os lo compráis y yo qué sé, y os lo ponéis con el body ese negro. Por favor, mandadme una foto a mi correo electrónico que os aparece en la caja de información que os quiero ver a todas, eh. Ay, de verdad. Si por casualidad os lo compráis este con el body y os lo probáis y os hacéis una foto. Ay, me encantaría que me lo mandáis a mi correo electrónico que yo luego os pongo en un vídeo, ¿vale? Bueno, 25,90. Bueno, otra de las cosas, o de las prendas, mejor dicho, hablemos con propiedad, que me han gustado, ha sido esta falda de polipiel que yo en un principio, mirad qué mona es con el cinturoncito que está ahí. Y yo en un principio, oye, pues pensé que era así de corta y la verdad, pues no me importaba, porque, oye, una todavía se puede poner minifaldas, como digo yo, ¿no? Pues lo que se van a comer los gusanos, pues que lo disfruten los cristianos, ¿no? Digo yo. Y entonces yo pensaba, pues que era minifalda, así tal cual. Pero cuál ha sido mi sorpresa, cuando me la he probado y tenía pantalones. Bueno, os voy a dejar un clip por aquí para que veáis, o me imagino que lo estaréis viendo ya. Bueno, pues que me levanto yo así la falda y me doy cuenta de que tiene pantalones, que la verdad fue una sensación como muy agradable, porque, bueno, pues tú te vas a probar tu faldita, ¿no? Y de repente te das cuenta que vas súper cómoda y que no se te va a ver nada. Oye, pues eso es un plus, que la verdad está muy bien. Que no es que yo me vaya enseñando por ahí todo, que tampoco, ¿no? Porque me quedaba bien a una altura normal, bien. Pero oye, parece como que si lleva los pantalones vas como muchísimo más cómoda y no se nota absolutamente nada. Bueno, me imagino que lo hayáis visto ya en el vídeo. Esta costaba 29,95 y la verdad que cuando la vi también me enamoró. Y os digo una cosa, esta con el jersey blanco ese que os he enseñado de punto queda, queda buenísima. La metáis un poco así como por delante y por detrás la dejáis suelta, monísima también. Que también me la he probado ya con todo, la verdad. Yo cuando me compro la ropa de Zara estoy deseando que llegue o comprármela en la tienda cuando llego yo y probármelo todo. Ay, me encanta. Otro de los cuerpos tops o como lo queráis llamar es este que llevo yo con las mangas agullonaditas. Bueno, os voy a dejar también un clip por aquí para que veáis cómo queda. Es verdad que me estoy viendo en todas las tiendas que aparte de los colores pastel que los vamos a ver en todas las tiendas. Porque bueno, pues va a ser una de las tendencias, ¿no? Ahora en primavera y verano los azules, esos corales tan bonitos, esos rosas preciosos como este que tengo atrás. Me he fijado que hay como mucha margarita, mucha flor en todos los estampados y a mí me gusta mucho. Yo dije, ay, no me voy a volver a comprar cosas así, las mangas agullonadas y tal. Porque bueno, pues no. Siguen, pero donde las veas hay un montón. Y a mí es una tendencia que este año me ha gustado muchísimo porque me parece que nos hace como muy femeninas, muy reinas. Ay, me gusta mucho. También me gusta otra tendencia que va a venir muchísimo que es ese tul a lo bestia. Con esos volúmenes grandísimos también, me gusta bastante. Pues continuando con esas tendencias que yo os he dicho, de esos tonos también en color lila, con las flores. Encontré este vestido que me pareció tan primaveral y tan bonito. Incluso para verano cuando refresco un poco por la noche y también me lo he probado y me ha encantado. Y si este es súper vaporoso, mirad las mangas aquí con estos volantitos. Me llega aproximadamente por encima de la rodilla. A ver, os lo voy a enseñar. Os voy a poner un clip aquí para que veáis lo bien que queda y lo contenta que estoy yo con este vestido. Dentro de los precios que barajo yo, que veo yo en Zara, acerca de los vestidos que son unos 39,95, los que más suelen gustar siempre, 50 y tal. Este cuesta un poquito más barato, cuesta 29,95, es como por la rodilla o algo así. Y de verdad es súper bonito y tiene unos colores como muy primaverales, ¿no? Los pasteles muy primaverales. Sigue teniendo la tendencia del fondo oscuro, pero ya como que vamos retirando esos fondos oscuros, esos fondos negros entre las flores que eran tendencia también en este otoño-invierno. Y vamos dando paso, bueno, pues a la primavera con esos pasteles. Este tono, lo veis aquí, que es este que tengo yo ahora en el fondo. Los lilas, los verdes. Bueno, me pareció súper bonito y también muy contenta de haberme comprado este vestido. Bueno, preciosas, y digo preciosas porque, bueno, la mayoría de personas que veis mi canal sois chicas. Y, bueno, espero que hayáis sacado alguna idea de todas estas prendas que os he mostrado, que yo he visto porque de verdad me encantan las nuevas temporadas de todo. Me encanta comprar al principio de la temporada lo que voy a necesitar, bueno, pues toda esta primavera y que os haya dado ideas. Sobre todo es para eso. Recordad que os dejo todos los enlaces de cada producto en la cajita de información. Tenedme paciencia después de subir el vídeo porque enseguida me preguntáis, Nayade, que todavía no has puesto los enlaces. Bueno, es un tiempecito que necesito porque como yo no tengo plantilla hecha, es como que después de grabar el vídeo voy subiendo los enlaces y lo voy buscando, ¿vale? Nada, dadme media hora que yo subo todos los enlaces de cada una de las prendas. Si os gusta este tipo de vídeos de mis compras de Zara, que yo me compro mucha ropa porque, bueno, pues aparte de otras cosas también la necesito para el trabajo. Me lo decís y yo sigo subiendo, ¿vale? Este tipo de vídeos. Y ya está, que nos vemos, es que no sé cuándo, iba a decir muy prontito, pero bueno, no sé cuándo vendré con otro vídeo, pero sobre todo lo que he disfrutado yo haciendo este vídeo, que es lo que más importa. Y sobre todo para enseñároslo. Si no estás suscrito a mi canal, me llamo Nayade, te puedes suscribir, activadme la campanita para no perderte ni un solo vídeo mío y únete a esta comunidad que de verdad tengo unos suscriptores y unas suscriptoras maravillosas y maravillosos. Recordad que os quiero mucho, aunque os lo digo todos los días por la página de comunidad, por historias y por todos los lados, pero para que lo sepáis. Nos vemos muy pronto. Besitos de colores.